buen día compañeros seguimos con trabajos del monoparto bueno compañero en este momento ya llegó la botella ya se empaquetó porque tenía fugas por estos lados entonces este es el sistema que nosotros le hicimos a esta botella compañera que este trabajo de sacar la botella y meter la botella es un trabajo muy complicado entonces como ustedes pueden ver la platina sus tornillos y esto engancha en la torre la botella entonces ahora vamos a hacer el lisaje con la retro para que ustedes de cuenta que tan fácil es y todo el trabajo lo hace la máquina trabajo pesado y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo compañeros, si ustedes pueden ver como se hizo el izaje, muy fácil todo el trabajo pesado lo hace la máquina feliz día compañeros, bendiciones para todos